Música Arre que llegando al caminito Aquí mi chum, aquí mi chum Arre que llegando al caminito Aquí mi chum, aquí mi chum Arre que llegando al caminito Arre que llegando al caminito Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancara Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara Un noble jinete, le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a por un pelo Cruzo como rayos, tierras mayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento, llego hasta el Cuinapa, y por Cuyacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iban cayendo, que llevaban todo el hocico asangrando Pero lo miraron pasar por Sonora, y el Valle del Yaqui le dio su ternura Dicen que foqueaban, de la pata izquierda, y a pesar de todo, siguió su aventura Llegó a este hermosillo, siguió Paca Borja, y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso, por la rumorosa, llegando a Tijuana, con la luz del día Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito, y no quiso echarse hasta ver Ensenada Y este fue el corrido, del caballo blanco, que salió un domingo, de Guadalajara Subiós 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 Subiós